bueno acá ya vemos por ejemplo que les llegó el email lo abrimos entonces vamos a a drag it in to the desktop acuérdese tienen que bajar quickbooks pro 2018 para que puedan abrir este este icon que acá este icon solamente baja con este programa que les estoy mostrando quickbooks pro 2018 si abro el programa quickbooks 2018 me va a aparecer puede abrir dos versiones dice open or restore existing company entonces la versión que yo les mandé fue qbw si les hubiera mandado un backup tendrías que abrir qbv si yo fuera a abrir qbv desde ahorita y pusieras que es un local backup que está en el desktop en el desktop no voy a encontrar nada no encuentro nada porque no tengo qbv tengo un qbw entonces me devuelvo y voy a abrir qbw y ese sí lo tengo que ver acá en el desktop que fue el que acabé de de coger del email que es este entonces lo abro y como es primera vez que lo vamos a abrir porque hoy lo creamos entonces nos va a pedir un password ese password lo vamos a crear cosa que nos acordemos entonces vamos a poner de password miami 2016 mayúscula m para que cualquiera que se siente en la clase siguiente lo pueda abrir ok ok entonces acá voy a abrir este a ver que me está que me está diciendo ok acá me está pidiendo el password el password que le voy a poner es mayúscula miami miami 2016 lo vuelvo y lo repito miami 2016 y acá siempre le tengo que poner a algo que me recuerde que no se me va a olvidar una pregunta que no se me va a olvidar acá siempre pongo que carolina y pongo que ok y ya yo puedo empezar a trabajar en mí en mi quickbooks ok va él me lo va a abrir y tú sabes solamente creamos hoy lo la lista de lo que vamos a trabajar nos vamos a mirar otra vez a la lista en la lista que trabajamos están todos los los artículos que trabajamos también creamos el impuesto sobre las ventas ahorita lo que vamos a empezar es como ustedes tienen las facturas vamos a crear invoices y vamos a empezar a practicar creando invoices que yo ya les mandé a ustedes el tutorial de cómo se crea un invoice el primero creo que es para miami furniture es el invoice número 3 recuérdense poner la fecha muy bien de del invoice que está que está puesta en los papeles que yo le di voy a tratar de de abrir el trabajo no lo tengo acá pero bueno entonces así es como pueden empezar a jugar les deseo mucho éxito cualquier cosa me pueden llamar siempre y comunicarse conmigo ok muchas gracias un beso gracias